Hola, muy buenas, exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la lista de mis reptiles favoritos. Es un top 14, he tenido que simplificarla porque si no sería eterna, pero sí que es verdad que aquí están mis reptiles, los que más me gustan a mí. En esta lista, como he dicho, es un top 14. Ahora mismo tengo 5 de ese top 14 y he llegado a tener 6. A ver qué pensáis vosotros de estos reptiles, si estáis de acuerdo con alguno de ellos. O si os gustan todos los que os digo. Y nada, en este pequeño vídeo diré los que son fáciles de mantener, los que son más difíciles y haremos una valoración un poquito general de todos, ¿vale? Pues nos vemos en la lista. ¡Hasta ahora! Bueno, abrimos la lista con las pogonas. Ya sabéis que yo mantengo bastantes pogonas, es uno de mis reptiles favoritos. En este caso estáis viendo una fase que es Weeblis. Animales muy fáciles de mantener para principiantes y que, bueno, yo creo que una colección de reptiles nunca puede faltar. Bueno, seguimos con mi lista. En este caso estáis viendo una serpiente del maíz. No es una serpiente del maíz normal, es una fase. Es una opal, una amel por lavander. La verdad que es una fase muy chula. En sí me gusta la serpiente del maíz. Lo único que os digo, bueno, la fase que yo mantengo. La verdad que es un animal muy fácil de mantener para principiantes. Sin duda la mejor opción o una de las mejores opciones. La verdad que estoy encantado con ella. Y bueno, se ha convertido en mi top 14 de animales favoritos. En este caso reptiles. En el siguiente vídeo o foto vamos a ver otra de las serpientes favoritas mías. En este caso las Regius. Este ejemplar era mío hace tiempo. Pues bueno, las Regius para mí son mis predilectas de serpientes. La verdad que me encantaba tenerlas. Las fases que hay. El tema de genética me gustaba mucho. Indagar qué podía sacar con unas o con otras. También animales muy fáciles para principiantes. Animales muy tranquilos. Pitombola. Como veis hace una bola cuando se siente un poco amenazada. Pero la verdad que son animales que son una pasada para mantenerlos. Seguimos con serpientes. En este caso son las Reticuladas. Son serpientes que me encantan. Como sabéis son de las serpientes más grandes del mundo. No son serpientes para empezar ni para principiantes. Son animales que cogen unas envergaduras enormes y unos pesos enormes. Se necesitan espacios bastante, bastante grandes. Y bueno, pero sí que es verdad que está en mi top de serpientes y es una serpiente que a lo mejor algún día llegará a tener cuando tenga más espacio. Ahora vamos con algún lagarto. Vamos a ir haciendo alternando. Tribolunotus. La verdad que es un lagarto que me encanta. Son lagartos, bueno, tímidos, pero se pueden mantener. No son muy difíciles de mantener. Seguimos con la pitón verde arborícola. La viridis. La verdad que es una serpiente que es una pasada. Son ejemplares que ya son más difíciles de mantener. No son, digamos, para principiantes. Animales bastante caros. Pero sí que es verdad que dependiendo la localidad tiene unos colores espectaculares. Hay desde azules, rojos, verdes como esta. No sé, una infinidad de colores. Siguiente sería el Hidrosauro. La verdad que a mí este reptil me encanta. Es un reptil que me gustaría tener. Pero sí que es verdad que por las dimensiones que tiene y los terreros tan grandes que necesita. Seguramente que me decantaría por otros de la lista antes de tener a él. Pero que sí que está en mi top, tiene que estarlo porque es un animal espectacular. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que este animal es muy especial. En tema de geckos, para mí el que más me gusta son los Uruplatus. Sea la especie que sea. El gecko de cola de hoja. La verdad que es un gecko que lo he tenido muchas veces en ferias para comprármelo. Y al final no me he decidido a traérmelo. Pero bueno, este será uno de los animales que seguramente cuando monte la habitación definitiva. Que estará dentro de los animales que yo mantenga. El siguiente sería el Edoderma. Es el monstruo de gila. Esto ya es un lagarto venenoso. Se necesitan cosas especiales. Documentaciones por animales venenosos. No lo mantendría por el hecho ese que necesitas tener instalaciones y aparte el tema de documentación. Pero sí que es verdad que está entre mi top de animales y de reptiles favoritos. Yo creo que todos queremos un Edoderma. Este sería... Desde siempre ha sido mi reptil favorito. El clamidosaurio. Ya sabéis que lo mantenemos. Este es un ejemplar mío. Para mí es uno de los reptiles más increíbles aparte de carácter. Y bueno, no podía faltarlo. Bueno, antes de seguir con el vídeo. Suscríbete. Importante para que sigamos creciendo en el canal. Muy contentos con todos vosotros. De verdad. Estamos haciendo una comunidad súper maja. Y eso es lo importante. Pues seguimos con el vídeo. Seguimos con la lista. En este caso, el lagarto cocodrilo chino. Que sabéis que hace poco que lo hemos adquirido. Que lo tenemos en nuestras instalaciones. Me he decantado por él. Por los siguientes de la lista que ahora vais a ver. Por el tema de espacio. Pero bueno, la verdad que es uno de mis reptiles favoritos. Siempre he querido tenerlo. Y bueno, ya esta forma parte de mi colección. Bueno, el siguiente sería el dracaena. Este sería el equivalente al lagarto chino. Estaba entre uno y el otro. Sí que es verdad que este me encantaría tenerlo. Pero por el tema de espacio. No sé si algún día podré llegar a tenerlo. Pero sí que me gustaría. La verdad que es un animal que me encanta. Pero como os digo. El tema de espacio me echa bastante para atrás. Y prefiero coger animales que pueda mantenerlos en buenas condiciones. Bueno, estamos llegando ya al final de la lista. Aquí estáis viendo un palpebrosus. Que es un caimán enano. Aún siendo enano. Pensad que este animal se va del metro veinte, metro ochenta. ¿Vale? Aproximadamente. Por ahí van los tamaños. Sí que es verdad que no es un caimán que sea muy grande. Pero sí que necesita unas instalaciones enormes. Enormes. ¿Me encantaría tenerlo? Sí. Yo creo que todo el mundo nos gustaría tener este caimán. Pero como os digo. Las instalaciones necesitarían mínimos seguramente unos tres metros. Y la instalación pues de obra. No valdría tenerlo en un terrario. Tenemos que hacer pues algo de obra. Para mantenerlos en buenas condiciones. No sé. Todo se andará. Esto si tuviera sitio. Si me fuera al nuevo sitio a vivir. Y tuviera espacio. Estoy casi seguro que ese reptil lo llegaría a tener. Y en el número uno. Por ponerle un número. La verdad que este es mi reptil favorito de todos. Yo creo que muchos ya lo sabíais. Son los varanos arborícolas. En este caso es el Prasinus. Que sería el verde. Que es el varano esmeralda. O el Macray. Que es el color azul. Cualquiera de los dos me gustaría tener. Me sería diferente el color. La verdad que son. Es mi reptil favorito. En el canal tenéis la guía completa. Una de las guías más difíciles que he hecho del canal. Ya que le dediqué muchísimo tiempo para montarlas. También para luego yo echarle un vistazo. Porque este sí que es verdad. Que este reptil sí o sí algún día lo tendré. Tengo ya hecha en mi cabeza cómo hacer el terrario enorme. Seguramente que lo montaría yo. Lo haría yo. Porque las medidas que necesitan. Es difícil de conseguir terrarios tan grandes. Aunque aún no he visto. Lo tengo todo mirado. No sé. Algún día seguramente. Si me voy del sitio donde estoy viviendo. Como os digo. Este seguramente que caerá. Y será pues la estrella de mi canal. O de mi colección. O de mis reptiles. Como lo queréis llamar. Pero sí que es verdad. Que sería el... Este el varano arborícola. Sería mi tope en reptiles. Espero que os haya gustado. No quería hacer un vídeo muy largo. Solo para que supieras cuáles son mis reptiles favoritos. Y nada. A ver si estáis de acuerdo. Dejádmelos abajo. Un saludo. En suscribiros. Hasta luego. Adiós.